¡Suscríbete al canal! Silencio, ya se oculta el sol Las vacas del prado también se acostarán Y al día siguiente bien lo pasarán Vamos a la casa de Juan el molinero A escuchar los cuentos que cuenta muy sincero El búho tranquilo los quiere escuchar Para que algún día los pueda contar Como cada día los cuentos oiremos Y los amigos de Nina La casa llenaremos A Juan el molinero, a Juan el molinero Vamos a escuchar A Juan el molinero, a Juan el molinero ¿Qué pasa, Nina? ¿Por qué gritas tanto? Es un murciélago grande y horrible Y me quiere comer Eres una miedica y una exagerada Que sí, que te digo que me quiere comer No digas tonterías Tendrías que ser más valiente Para ti es muy fácil decirlo como eres tan grande Pero yo soy pequeñita No hace falta ser grande para ser valiente Si no, mira lo que le ocurrió Al gigante Goliat con el pequeño David ¿Qué pasó? ¿El gigante mató a todos los murciélagos con sus enormes pies? No, nada, no, no ¿Pero hay murciélagos en la historia? ¿Quieres que te cuente la historia? ¿Sí o no? Pues escucha Esta historia tiene lugar hace muchos años en la región de Belén ¡Ah! ¡Belén! Ahí es donde nació Jesús ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, 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 sí Pero nuestra historia ocurrió muchos años antes Allí en Belén vivía un joven pastor llamado David Todas las mañanas al salir el sol sacaba a pastar a sus ovejas Pero antes rezaba para pedirle a Dios que todas volvieran sanas y salvas al final del día Tenía que estar muy atento porque los lobos siempre estaban al acecho Para aprovechar cualquier descuido de David y comerse a sus ovejas Pero David vigilaba siempre Además tenía su onda a punto y así ahuyentaba a los lobos cuando éstos se acercaban al rebaño David era un chico como vosotros Un niño valiente que se enfrentaba a los problemas Eh, 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 eh Yo también me enfrento a los problemas Bien, bien, bien ¿Qué es una onda? Espera, mira No, 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 no Ah, mira, mira, ¿ves? Esto es una onda La utilizaban los pastores para controlar el rebaño Mira ¿Ves? Se pone una piedra aquí Se unen los dos extremos Y entonces se da vueltas con fuerza Y ¡zas! Sale la piedra ¿Y David mataba murciélagos con eso? Vamos a continuar con la historia David vivía feliz con su padre y sus hermanos Se dedicaban a las labores del campo Ordeñar vacas, cuidar de las ovejas, sembrar el trigo Pero un día unos enemigos vinieron por las montañas Para echarlos de sus casas y de sus tierras Tenían que ir a combatirles si querían continuar viviendo en paz Hijos míos, me apena mucho que tengáis que ir a luchar Pero recordad que lo hacéis para defender nuestros hogares Que Dios os bendiga y os dé fuerzas Padre, si es necesario Yo también soy capaz de ir a luchar al lado de mis hermanos No, hijo Tú eres demasiado joven Quédate en el campo y cuida de los rebaños Esa será tu misión y es muy importante Así que David se quedó con su padre y las ovejas ¿Y quiénes eran los enemigos? Era el pueblo de los filisteos ¡Ah! Los filomenos No, no, filomenos, no ¡Filisteos! Bueno, es igual ¿Y qué pasó con los hermanos de David? Verás Pasaron los días y el padre de David siempre esperaba ver llegar a sus hijos Pero nunca los veía volver Es más, no tenía ninguna noticia de ellos Así que un día, temeroso de que a sus hijos les hubiera ocurrido algo malo Decidió enviar a David Hijo, hace mucho que no sabemos nada de tus hermanos Llévales esta cesta con comida y agua y vuelve para contarme cómo está Sí, padre Y así David agarró la cesta, su onda Y se fue a las montañas en busca de sus hermanos Allí les encontró, escondidos detrás de una roca ¿Qué pasa? Los filisteos han traído a un gigante con ellos Se llama Coliath y tiene la fuerza de 100 ejércitos ¿No nos atrevemos a salir? Coliath era grande y fuerte, pero no muy listo Por culpa de Coliath, nadie se atrevía a salir de su puesto Pero como David era muy valiente, decidió ponerle fin David, ¿a dónde vas, muchacho? Voy a plantarle cara al gigante Hermano, no vayas, te aplastará No, no lo creo Con la ayuda de Dios, venceré Pues llévate mi lanza, por lo menos Sí, y mi casco Gracias, pero no los necesito, porque he traído mi onda Dios guiará mi brazo y lanzaré la piedra más fuerte que nunca Ya veréis David era muy pequeño y no sabía utilizar lanzas ni espadas Así que se dispuso a luchar con sus mejores armas La valentía, la inteligencia y la confianza en Dios Gracias, por ver el video